Hola a todos, soy Mik, hoy estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Warmaster Shelfar a nivel 120 ya que bueno, hace me parece que dos días os traje la review de este Warmaster, el de magia a nivel 100 y ya lo he subido a nivel 120 me he dado un poquito de prisa para subirlo porque, bueno, por cierto, el equipo ese no es el que vamos a utilizar en PvP vale, lo voy avisando ya bueno, la mazmorra heroica, que es lo que iba a decir, termina ya, o sea, termina en 19 horas y no sé si habrá gente que siga en duda de si rankearlo o no rankearlo así que, digamos, he acelerado el proceso de rankeo para que al menos el último día, pues, tengáis los ataques de categoría 4 de Sherezar y mi opinión un poco sobre qué tal es, de qué rol se puede utilizar y, pues, un poco el resumen de qué es lo que puede llegar a hacer un Sherezar a nivel 120 o al 130 porque realmente la diferencia entre el nivel 120 y 130 es que mejoran las estadísticas pero ya no aprende ningún ataque nuevo os recuerdo que los Warmasters, a partir de nivel 100, cuando lo empiezas a rankear a nivel 105 aprende un ataque, a nivel 110 otros 115 y en el 120 el último tiene 4 ataques de categoría 4 así que hay algunos que mejoran bastante y otros que no mejoran tanto pero que, bueno, igualmente la gente se los rankea porque siempre viene bien tener un Warmaster al 130 para que esté al mismo nivel que tus monstruos, pues, más top en este caso yo me he quedado al 120 porque no tengo más orbes heroicas pero en un futuro lo subiré al 130 decir también que en esta review no va a haber combates súper mega competitivos porque, como habéis visto, estoy en 4570 copas los combates imagino que serán medianamente fácil y esto va a ser un vídeo más un poco para analizar cómo se puede utilizar a Xerezhar y, evidentemente, igualmente probarlo en PvP y, oye, si sale un combate interesante, pues, eso que nos llevamos pero ni le voy a poner unas X porque no tengo ni voy a poder hacer seguramente un combate contra Warmasters asumimos a veces en el equipo contrario pero no os preocupéis porque en algún momento haré roba tu líder legendario y ahí también, pues, sacaremos a Xerezhar ya también con sus runas X puestas cuando las tenga que seguramente les ponga las que me den de la bendición de Xerezhar por haber completado los 5 primeros pisos así que, bueno, lo primero, ¿qué habilidades tiene nuevas Xerezhar? que son, pues, básicamente, creo que las 4 que le he aprendido o sea, de momento tiene puestas las 4 habilidades de categoría 4 aunque voy a, digamos, decir 3 formas diferentes de utilizar a Xerezhar control, soporte y atacante y algunos dirán, ¿en serio atacante? sí, atacante porque tiene un grupal muy fuerte que es este de aquí rejuvenecimiento es un grupal de 50 de daño y ya os aseguro que mete un montón voy a ver si lo puedo comparar con algún atacante pero, de verdad, mete un montón es súper útil lo puedes hacer, creo, que todos los turnos porque se desactiva los cooldowns de los aliados por lo cual todas las habilidades vuelven a estar disponibles si no me equivoco, incluido rejuvenecimiento por lo cual tienes un atacante que puede hacer un grupal de 50 todos los turnos y además, al mismo tiempo resetear los ataques de control de tu controlador o lo que sea por lo cual esto tiene combos muy tochos de verdad que Xerezhar de atacante no es ninguna tontería de hecho, es como Chiron un poco Chiron se usa de controlador porque al fin y al cabo es su rol principal pero si le ponéis una runa de fuerza os aseguro que mete porque tiene un grupal que tiene mucho daño así que por eso digo que yo por mí metería también a Xerezhar atacante como una de las posibles opciones al fin y al cabo, si lo tienes a poco nivel y tienes un control imagínate un Dungeon Master al 130 pues yo personalmente elegiría usar Dungeon Master al 130 con velocidad individual y a Xerezhar a lo mejor de atacante si no tienes otra cosa además, este ataque es de tipo especial por lo cual para matar monstruos de magia viene bien porque no te va a pasar como lo que me pasa a mí con Chiron a Fodigan cuando lo utilizo de atacante y es que te quedas sin daño porque es poco efectivo magia contra magia así que bueno, así en resumen posiblemente este análisis tarde más de la cuenta porque tengo varias digamos, composiciones que analizar pero si no os apetece escucharme hablar sobre los ataques simplemente queréis pasar a la acción pues podéis adelantar el vídeo hacia adelante e ir directamente a los combates PvP así que bueno, yendo a los ataques de categoría 4 los voy a intentar decir en orden tal y como los aprendí pero no me acuerdo si os digo la verdad 100% en qué orden los he aprendido no, de hecho no me acuerdo a cada nivel aprende uno pero si no me equivoco creo que el primer ataque que aprendió era este libros de hechizos fortuitos es decir, a rango 1 me aprendió este ataque lo que pasa es que claro lo he subido hasta el 120 y después simplemente lo he alimentado por lo cual tampoco me hagáis mucho caso pero bueno el libro de hechizos fortuitos sería un grupal que bueno, no tiene mucho daño el daño no me acuerdo que era 20 pone que es a un enemigo pero realmente simplemente es que golpeas a un enemigo y el daño realmente se lo llevan todos lo cual está bien porque no activan las reliquias de los 3 enemigos si no me equivoco a ver si podemos comprobar también eso en batalla luego aparte le metes una habilidad de tortura aleatoria a los enemigos que ahí están incluidas todas desde impacto que es de las últimas nanovirus que no sé bueno, nanovirus no sé de hecho lo voy a mirar en la wiki que lo tengo abierto si, nanovirus se considera efecto de tortura ahogamiento maldición que es el efecto nuevo de tortura que trae Xerzar combustión insolación arenas movidizas básicamente todos los efectos que quiten vida de manera porcentual luego aparte de esto mete una habilidad de control aleatoria que ahí pues entra posesión de un turno posesión de dos turnos noqueo, mega noqueo congelar y mega congelar básicamente lo mismo que hace Chiron pero en vez de tenerlo dos veces lo tiene por uno esto algunas personas han denominado que es peor pero mi resumen es que no Chiron es verdad que lo mete dos veces pero Xerzar tiene la precisión doble de pasiva así que realmente el que meta de efecto a no ser que el enemigo justamente sea inmune a ese efecto de control lo vas a meter sí o sí no te tienes que preocupar por endurecimientos duros baluartes que es al fin y al cabo también para lo que tiene Chiron dos efectos y para lo que lo tiene Kihaku y Talika para que no falle con tanta frecuencia contra esas pasivas pero es que Xerzar no falla contra esas pasivas entonces con tener un efecto de control editorio va bastante bien además de que lo comba al fin y al cabo con un efecto de tortura igual que Chiron lo comba con combustión aunque es verdad que combustión es bastante fuerte pero es que luego tiene el aplicar un efecto de estado positivo a todos los aliados por lo cual libros de hechizo fortuito está muy muy bien es verdad que gasta también bastante energía pero bueno en cuanto a las reliquias había ah bueno no la tengo voy a decir había una reliquia para darle energía pero claro no la tengo había una pócima una pócima que le da energía que te la regalan si completas el piso 6 de Xerzar pero en mi caso no lo he completado ni lo voy a completar así que no me la llevo así que no me iba a decir el callao de Atlantis porque es que lo que tiene en la mano se parece un callao de Atlantis pero no no se le puede equipar el callao de Atlantis así que hay que tener cuidadito con la energía porque yo digo gasta bastante una de las cosas estos 42 de energía de 140 que tienes a nada que te despistes tienes que estar recargando y más si el enemigo digamos activa trampas y cosas por el estilo pero bueno para eso también este ataque es individual entre comillas para que pegues al que no tenga una trampa o al que no tenga cosas que se activen cuando le golpees y bueno el efecto estado positivo decir que es de una lista de efectos bastante buena os lo pondré por pantalla espero no olvidarme los efectos positivos que entran vamos de hecho os lo voy a poner ya por pantalla porque estoy viendo así sobre la marcha porque estoy viendo que si no después se me olvida los efectos positivos están ahí los acabo de poner que si no editando después no me acuerdo y son esos básicamente te puede salir cualquiera de esas cosas en verde evasión, triple daño damage boost, doble daño skill mirror cooldowns protection 100% damage mirror trade cannot be removed que es que no te pueden quitar la pasiva muy bueno eso y luego si no me equivoco no me ha llegado a salir si no recuerdo mal pero inmunidad a la tortura esquiva a área y efectos positivos protegidos lo meten ahí en este saco o sea esto es de la monster wiki no es 100% oficial pero bueno a ver si haciendo un par de pruebas conseguimos que salgan esos efectos pero vamos el resumen es que me parece un ataque muy bueno porque paras a los enemigos les torturas y encima te proteges o te potencias al mismo tiempo si además estás utilizando el schilizar de atacante como he dicho antes a lo mejor puedes utilizar tu primer turno en parar los enemigos a lo mejor te sale un triple daño y luego metes rejuvenecimiento y a tomar por culo todos los enemigos con una sola runa de fuerza es algo bastante random no siempre va a pasar pero oye es una posibilidad por eso digo que no es ninguna locura creo yo utilizar a schilizar de atacante al final y al cabo es como necromancer me recuerda un poco en ese aspecto a ese warmaster necromancer hay gente que lo usa de atacante otros de support otros de tanque en fin de lo que te venga un poquito bien luego pasando a la siguiente habilidad rejuvenecimiento pues bueno eso es un grupal de 50 de daño como hemos dicho antes muy poderoso su potencia base por cierto es no me acuerdo bueno 3400 y pico a nivel 100 aunque tiene un poquito menos que los demás atacantes pero lo compensa con el daño de habilidad y esto es lo que hace aparte del daño especial a todos los enemigos pues desactivar los cooldowns de los aliados todas las habilidades vuelven a estar disponibles en el caso de Pegamino del Gran Maestro es una recuperación activada para los enemigos y no quita vida por lo cual no golpea tampoco activaría cosas del enemigo tipo trampas y cosas así así que está muy bien este ataque y además no fallaría aunque su precisión no esté al máximo como la de Timerium da igual porque tienes la pasiva de doble precisión y luego hechizo protector esta habilidad es la que creo que al final le voy a quitar es también de categoría 4 y lo que hace es aplicar un efecto positivo aleatorio a un aliado de la lista que hemos visto antes y luego protege de los efectos o sea protege los efectos positivos de estado del aliado quiero decir aparte de que también elimina los negativos ¿no? que tenga lo que hace es poner esto efecto positivo protegido lo que tiene neobuki de pasiva pero en este caso en un efecto positivo si sale triple daño cualquier cosa de esta está muy bien porque a ver lo que hace es que si a un atacante le das triple daño con esto el enemigo no se lo puede quitar pero aún así viendo todos los demás ataques que tiene este para mí me parece de los peores y más siendo de categoría 4 así que vamos a empezar con varios sets que por cierto el ataque especial no lo he dicho pero bueno lo vimos en la review de nivel 100 es eliminación de efecto negativo a los aliados 100% de vida y de energía a todos elimina los efectos positivos de los enemigos y además te vuelve a poner todas las habilidades disponibles además de hacer también un poquito de daño que si no me recuerdo mal creo que era 40 el daño de la habilidad especial así que bueno lo primero vamos a hacer un combate con Xerezhar Support aunque bueno antes de eso voy a probar los ataques de categoría 4 en el mapa de aventuras ahora vengo vale a ver ya estamos en el mapa de aventuras vamos a echar simplemente un combate rápido simplemente haciendo ataques con Xerezhar para ver un poco pues lo que he dicho ya en combate voy a poner esto a modo por 2 que es una velocidad decente y pues bueno en cuanto a pergamino del gran maestro aquí bueno ya lo he probado antes y esto no va a funcionar porque los ataques del mapa de aventuras la mayoría son de 0 de cooldown porque son ataques bastante malos así que pasamos al libro de hechizos fortuitos aquí no podemos comprobar el tema del golpeo que he dicho antes para reliquias pero si yo selecciono al Darnubis de abajo lo acabo de seleccionar el daño como veis se lo llevan los 3 y en este caso he conseguido que con este ataque hemos poseído 2 turnos a Darnubis hemos congelado y sangrado a este me ganoqueo durante 2 turnos veneno y bueno a este también le hemos metido impacto o sea que como veis es un ataque poderoso es verdad que Chiron por ejemplo cuando mete combustión quita más porcentaje de vida porque este al ser aleatorio hay veces que sale un shock que bueno simplemente le va a quitar un 5% de vida pero bueno por otra parte mete un efecto positivo le acabamos de colar aquí a este así por la cara una habilidad espejo aquí hemos conseguido inmunidad ante el control que no está nada mal y este tiene efectos positivos protegidos por lo cual ya ni siquiera si quieres activarle las recuperaciones que no puedes porque es el status caster del Warmaster ni siquiera le puedes eliminar eso porque le acaba de salir el efecto de Neobuki así que no sé a mi me parece bastante bueno ese ataque así que bueno recargamos por aquí pasan sus turnos en este caso bueno este que está poseído se ataca y ahora llegamos otra vez al turno de Sherezar en este caso lo que vamos a hacer por ejemplo es rescumenecimiento como veis sin runas de fuerza ni nada este es el daño que tiene aunque aquí tenemos bonus de nivel de 3-4 niveles porque le sacamos nivel al enemigo pero bueno la cosa es que yo creo que si le ponemos runas de fuerza a este monstruo no va a ir del todo mal al menos una le voy a poner seguramente y pues esto es lo que le hemos quitado y tenemos ahora todas las habilidades disponibles que de todas formas el único que había gastado habilidades era el propio Sherezar como veis tenemos otra vez disponible rescumenecimiento por lo cual es como si pudiéramos vamos lo podemos utilizar todos los turnos lo que pasa que si ya nos han hecho recuperaciones activadas de forma forzada un timereon un dungeon master o lo que sea esta habilidad se pondrá en cooldown con 3 turnos y no la podremos utilizar aún así tienes el status caster de protección contra recuperaciones así que a no ser que hayan pasado 2 turnos o te hayan eliminado efectos positivos eso no lo pueden hacer así que podríamos continuar haciendo este ataque una y otra vez y eso va a hacer que si tenemos yo que sé un Kihaku una Talika en nuestro equipo vaya mientras digamos de hecho acabo de pensar hostia es que hay estrategias muy tochas ahora voy a enseñar una estrategia que incluso con Talika madre mía madre mía los buenos combates pvb que vamos a hacer ahora ahora veréis mejor no lo digo y lo hago en un rato en fin podemos hacer incluso ahora otra vez los efectos de tortura esto aleatorio y volver a pararlo volver a torturarlo volver a tener efectos positivos y ya simplemente voy a probar este ataque de aquí el de hechizo protector se lo vamos a dar a Emicboy en este caso lo que ha salido es daño espejo vale es lo que hemos conseguido 100% de daño espejo durante 2 turnos y luego efectos positivos protegidos que ya lo tenía pero en este caso durante 3 turnos así que pues nada con esto ya podemos ganar el combate que ya lo hemos probado todo bastante bien recordad que seguimos teniendo todo el combate la pasiva de Sherezar que es doble precisión así que no nos va a fallar los ataques o es muy raro que falle tendríamos que tener ceguera y cosas de eso por lo cual en el momento me sigue pareciendo muy buena idea tener a este warmaster así que bueno ahora vamos con el primer combo que voy a utilizar que va a ser Sherezar Support vamos a aprovechar que ya que tengo runas de velocidad grupal que voy a poner a Sherezar Support para Sherezar Support un ataque que yo veo muy bueno y que ahora mismo he quitado es Grandes Evanecimientos esto elimina todos los estados de todos los efectos de todos los monstruos tanto los negativos positivos como de mis aliados como de los enemigos lo elimina todo gasta 0 de energía por lo cual comba bastante bien con ataques que gastan mucho como libro de hechizos porque así no vamos a tener problemas y en este caso lo que voy a quitar creo que va a ser porque además esto te da turno extra y ya veréis como va a estar muy tocho aquí el tema vamos a por ejemplo hechizo protector cual quito creo que voy a quitar hechizo protector es el que menos me convence y teniendo en cuenta que lo voy a utilizar de support bueno yo creo que Rejuvenecimiento viene bien para poder utilizar combos tochos que de hecho va a ser la idea recuperaciones activada para parar libro de hechizos vale bien yo creo que como support este sería el set de 4 ataques que yo dejaría de nuevo no tomaros esto al pie de la letra si alguien quiere poner un ataque diferente y utilizarlo de support con otros ataques diferentes hacerlo sois libres pero yo creo que estos 4 va a ir muy bien sobre todo con el combo que tengo yo en mente bien ahora lo que voy a hacer es poner un control puede ser talika kihaku alguno que tenga algún grupal con dos efectos bastante poderosos y nos va a dar exactamente igual que deje el noqueado reciente el congelado reciente yo creo que kihaku es lo más tocho que se puede combar con cherezar porque es que además hace que katsujinke no falle como hacía antes por lo cual volvemos a tener entre comillas el kihaku buqueado de hace tiempo y luego de atacante la verdad que me da un poco igual cual poner y mikbo no creo que pegue demasiado yo creo que sean arasbodiga podría venir bien tiene mucha velocidad grupal y tiene un ataque también del 50% que es este de noqueo por lo cual podríamos ahora mismo noquear congelar y poseer a todos los enemigos con este combo que acabo de hacer entonces vamos con el primer combate no voy a ir contra el tiberium y tal porque tienen o sea artefactos les puedo reventar igualmente con haciéndole recuperaciones activadas con el con el cherezar pero bueno quiero enseñaros otro combo diferente por lo cual vamos a ir contra los bombados vamos a ver que tal está el enemigo porque es bastante probable de que el combate sea fácil pero bueno empiezo aquí atacando yo y la estrategia que yo seguiría aquí es la siguiente empezaría con kuzushi para que voy a hacer gasujinke si tengo kuzushi disponible porque así ya no falla seguro esto es imposible yo creo que falle con la doble precisión dos efectos y por mucho que tengan es que no por mucho que tenga el rival de endurecido duro es que no debería de fallar vale así que hacemos esto tenemos además a Xenora Fodigar que en fin podría ahora mismo noquear a todos lo podría es que ni voy a hacer nada con Xenora Fodigar cual es el combo que yo veo aquí muy bueno con cherezar pues este el siguiente hacemos gran desfanecimiento quitamos el congelado reciente que le hemos puesto hacemos ahora rejuvenecimiento y hemos hecho daño al enemigo y ahora volvemos a tener disponible kuzushi y otra vez están congelados y poseídos y GG así podemos llevarnos un rato y mientras incluso puedo recargar por aquí evidentemente va a llegar sin energía pero podríamos poner incluso un tercer monstruo que nos recargue la energía cualquier cosa igualmente no estoy atacando con Xenora Fodigar y aquí sería otra vez lo mismo volvemos a hacer gran desfanecimiento volvemos a quitar esto volvemos a utilizar rejuvenecimiento que lo tenemos disponible otra vez hemos hecho 50 de daño y ahora kuzushi y venga y otra vez los enemigos parados o sea a mi me parece bastante toche este combo de nuevo puedo quitarle los efectos positivos y iba a utilizar a Talika pero bueno en verdad lo pensé es que aquí Haku va mejor para este tipo de combos para mi esto sería pues un cherezar support si por casualidad nos enfrentásemos a un Tiberium pues hacemos pergamino del no sé qué y con esto le activamos los cooldowns este tiene un ataque de 0 de cooldown así que me comí un ataque pero bueno y ya luego con libros de hechizo fortuito también lo podríamos parar los enemigos tal y cual por si acaso el Kihaku se queda sin energía pues ahí está cherezar también para parar los enemigos mientras el Kihaku recarga como digo los combates que hay ahora son muy fáciles así que no nos podemos ver en un aprieto ni podemos ver después que counter puede tener esto pero eso ya lo terminaremos de ver en Rattori del Legendario lo que quiero aquí es que veáis las posibilidades que puede tener cherezar esta para mí es una de ellas y muy buena segunda posibilidad pues sería le quitamos una runa de velocidad grupal y como he dicho antes lo voy a poner con fuerza fuerza tengo de nivel 7 de nivel 6 de nivel 4 voy a echarle un vistazo a ver que atacantes tengo de nivel 120 por si se puede comparar con alguno por ejemplo con Alex Bone pasa que Alex Bone tiene dos runas me gustaría compararle con un mira Brinilda 120 runas de nivel 9 uff talos nivel 115 runas de nivel 8 yo creo que con Brinilda se podría intentar comparar con Brinilda quizás además lo puedo intentar comparar incluso en PvP en el mismo combate no va a tener la misma fuerza de hecho va a estar en desventaja porque le voy a equipar una runa de nivel 7 lo que pasa que esta cosa después la voy a tener que quitar y me va a costar gemas o sea al final la comparación esta verás tú la gracia que me cuesta gemas voy a hacer una cosa si pongo dos runas de nivel 4 esto es 36 por 2 es que creo que equivale más o menos a lo mismo lo digo porque así me ahorro es 96% de fuerza lo que tiene ahora mismo esta voy a quitar una segunda runa por aquí si pongo esto aumento en un 36 si pongo ahora esto esto aumentaría en un 66 36 casi o sea me quedaría me pasaría un poquito lo suyo sería una de nivel 5 pero justo no tengo vamos a ver con esto tengo 30 más 30 60 más 12 72% que porcentaje me falta 72% y esta tiene un 96 si no calculo mal es un 24% lo que me hace falta le voy a quitar la tercera runa para tener exactamente la misma fuerza esto da un 6% esto da un 12 bueno mira con esto más o menos más o menos equivale yo creo que a a la fuerza ¿vale? que tiene de hecho se queda este en 7500 y esta en 8051 ¿vale? más o menos he conseguido que tengan el mismo bonus de fuerza de hecho le voy a quitar la máscara de Baltasar a Brinilda para que se pueda comprarle el daño bien así que bueno con este equipo vamos a ir por ejemplo contra Nathan a lo mejor ahora resulta que este tiene full velocidad individual y tal y medio revienta pero no vale pues nada aquí va a estar fácil porque con Katsujin que no necesito ni siquiera hacer Kuzushi puedo parar a todos los enemigos no voy a fallar gracias a Cherezar así que podemos ver aquí el daño también hostia es verdad se me ha olvidado cambiar los ataques vale pues error mío y ahora lo comprobaremos si no en el mapa de aventuras de todas formas como veis este es el daño que tiene Cherezar con el grupal de 50 20.000 y pico 18.000 depende de a quien le pegue este que está al mismo nivel sin bonus de nivel sería 18.000 un grupal que bueno creo que no está mal el daño teniendo en cuenta que le he equipado runas medio malas que equivale a lo mismo que una runa de nivel 9 y que no está al 130 y que al fin y al cabo yo lo que haría de todas formas en su turno no es posiblemente este ataque sino el de maldición que no le he dejado así que podemos empezar a meter efecto de tortura por aquí Brynilda por otra parte es que vamos realmente a Cherezar lo que le hace falta es esto lo diré algún individual fuerte porque creo que no tiene Brynilda quita 28.000 de un golpe con estas runas que 20.000 era lo que quitaba Cherezar luego tiene 12.000 con este grupal con esto quita 16.000 con esto quita 18.000 como veis de primera Cherezar quita más que una Brynilda que al fin y al cabo es atacante la cosa es que Brynilda está hecho para conseguir doble daño potenciado o sea lo suyo es con Brynilda venirse aquí consigues doble daño y en el siguiente turno ya metes más entonces también estamos comparando dos atacantes que no son exactamente iguales pero a lo que quiero llegar al fin y al cabo es que Cherezar le pones runas de fuerza y con ese grupal le metes un montón y ya digo de que se me ha olvidado cambiar los ataques que era una cosa importante así que bueno por aquí podemos hacer resjuvenecimiento metemos un grupal fuerte y ya podemos terminar con el corazón de cristal de Brynilda que en este caso ya quita más 20.000 pero vamos que al final si haces dos turnos seguidos resjuvenecimiento me parece que sigue quitando más en este caso Cherezar que Brynilda y las runas creo que incluso sale perdiendo Cherezar porque no me he fijado pero creo que el porcentaje que he conseguido es un poquito menor así que bueno esto sería una especie de Cherezar atacante pero me faltaba un pequeño detalle y es que tienes maldición del podredumbre perdón podredumbre que es muy bueno si vas a utilizar a Cherezar de atacante si lo vas a utilizar de atacante para mí lo que habría que hacer quizás quitar Gran Desvanecimiento aunque no sé por qué esta habilidad es muy buena quizás quitar esta recuperaciones activadas a los enemigos lo quitamos y vamos a tener habilidades esta nos da turno extra y es para hacer limpieza por si lo necesitamos y ahora empezaríamos con maldición de podredumbre metemos maldición que quita un montón y luego con resjuvenecimiento seguimos atacando y en fin cosas de estas maldición quita muchísimo así que voy a sacar por ejemplo de aquí a Brynilda vamos a meter no sé Dijen mismo para que tenga velocidad grupal a saco y lo suyo sería un enemigo por ejemplo Dark Wasan voy a hacer otra pelea con Sherezar atacante contra enemigos de nivel bastante alto por lo menos para que me aguanten golpes que es que si no van a morir pronto así que igualmente con Kijaku en el equipo es que es muy vamos muy difícil que el enemigo haga algo pero la estrategia para mí con este monstruo es meter primero la maldición ya con esto los enemigos van a perder mucha vida cada turno van a empezar con un 10 y un 10% de vida energía se va a duplicar después se vuelve a duplicar ahora lo suyo es volver a tirar aquí Katsujin de hecho lo he hecho mal tenía que haber hecho el ataque que quita efectos positivos a los enemigos antes de meter la maldición para eliminarle el congelado reciente y ahora poder volver a hacer Kuzuchi o lo que sea pero bueno no pasa nada porque los puedo igualmente poseer pero si en un futuro ponen el poseído reciente lo suyo es hacer gran desvanecimiento antes de todo eso y bueno como veis ya la maldición va evolucionando ahora tiene un 20 de lo que van a perder por aquí puedo hacer Mokuso para quitar efectos positivos pero bueno no hace falta voy a recargar con Kihaku para no quedarme sin energía y ahora yo creo que simplemente en el siguiente turno de Sherezar metemos el rejuvenecimiento metemos el grupal de 50 al fin y al cabo se van a matar casi que ellos con tanta posesión y tanta cosa vamos de hecho se ha cargado este a 2 y como digo lo único que veo que le falta a este monstruo de atacante es un individual fuerte porque lo único que tiene son grupales pero bueno a base del grupal de maldición el que te elimina los cooldowns y te permite parar continuamente a los enemigos y el otro que también los controla le mete efectos de tortura y positivo para los rivales es que es lo que digo a mi no me parece una mala idea tener a este de atacante yo todavía de hecho no sé como lo voy a utilizar así que vamos ahora con la última versión de Sherezar que yo creo que es la que va a utilizar la mayoría de gente siempre y cuando lo tengas a un nivel suficiente para tu equipo que es control así que quitamos estas runas y vamos a poner por velocidad individual no le voy a poner muy alta porque voy a tener que quitar también estas runas más adelante y ya me estoy gastando aquí poquito a poco muchas gemas y estamos en plena carrera que me hace falta al fin y al cabo también las gemas para las misiones así que bueno si vamos a utilizar a Sherezar de control evidentemente las habilidades cambian el grupal de maldición no pega los ellos tienen recuperaciones activadas y todo lo que pueda parar enemigos como el habilidad de control las recuperaciones activadas esta incluso que tampoco pegaría demasiado rejuvenecimiento y en su lugar no sé cuál podríamos dejar realmente a ver si tiene algo bueno tienes las recuperaciones las recuperaciones activadas individual que es otra opción que sería este ataque de aquí vergamino de los maestros activa los cooldowns en un enemigo porque aparte de eso poco más pero bueno yo creo que le voy a dejar estos ataques que si no me equivoco son los mismos que he recomendado diría que son los mismos que he recomendado para para soporte lo único que en vez de ponerle velocidad grupal le he puesto velocidad individual así que en este caso ya voy a sacar a Kihaku vamos a poner un soporte que recomiendo igualmente que también tenga algo de control aunque sea un poquito no sé si tendré algo por aquí con velocidad grupal que pegue vamos me vale me vale incluso que sea con un 50% de parar al enemigo o sea me vale exactamente con eso porque igualmente a ver que no encuentro ahora mismo nada igualmente vamos a tener la doble precisión vamos de hecho un imicbo un imicbo mismo es lo primero que encontrar con velocidad grupal es que tampoco tengo muchas cosas con velocidad grupal y vamos y de hecho yo creo que no hace falta ni atacante porque con los efectos de tortura y tal es que se van a terminar muriendo incluso si ponemos un torturador de este tipo yo creo que con este combo es muy difícil que los enemigos sobrevivan voy a actualizar por si hay alguien de nivel 130 y voy también ahora a reclamar la energía de pvp pero vamos el resumen yo creo que de esta review de chelizar es que está muy tocho y se puede utilizar casi como te dé la gana mira vamos a ir contra toretto baez que como tiene nivel 100 me voy a quitar me voy a quitar estas cosas de nivel 115 me voy a poner una cosa de nivel 100 porque es que si no le voy a reventar el culo demasiado y tampoco es plan no sé que me puedo poner por aquí vamos es que realmente con dos monstruos yo creo que ya la reviento mientras ataque yo antes y aún así tampoco porque tengo recuperaciones activadas no sé me voy a poner algo bastante malo me voy a poner algo que yo vea así medio medio malo nada que de precisión porque no merece la pena mira panda klaus que es navidad feliz navidad a todo el mundo vale pues con este equipo voy a reclamar la energía yo creo que ya me las apaño para ganar el combate evidentemente más adelante ya cuando a lo mejor lo suba al 130 o tenga runas X y tal pues ya intentamos en copas altas hacer algo así que bueno vamos contra toretto baez a ver que tal va la cosa la verdad es que tiene runas buenas ahí me alegro 7126 mira es que incluso ataco yo antes ataco yo antes porque lo tengo 120 evidentemente así que bueno que es lo que haría yo aquí pues sencillo hay un timereon en el otro equipo ¿no? pues aquí ya no se habla mucho pergamino de gran maestro activamos los cooldowns una vez que hay un artefacto o algo así en el otro equipo no hay mucho que hablar activas los cooldowns porque es la única forma que hay de pararlos a no ser que tengas una higiénica en el equipo atacando antes que cerezar o algo del estilo ahora llega el turno de aquí nuestro amigo inmigbo este es un inmigbo support pues lo suyo sería poseer a todos los enemigos o algo similar en este caso lo que voy a hacer es un rip faraday y le voy a quitar la pasiva a timereon para que pueda pararlo aun así no voy a poder parar a gelotron porque también tiene otra pasiva de estas pesadas que es inmune ante el control así que por ahí se va a salvar un poco pero bueno vamos a meter efecto negativo aleatorio con este me encanta lo que es los efectos negativos de cerezar y los que son los de banda klaus cerezar mete cosas buenísimas y este mete sangrado reducción de daño reducción de daño vale pues en fin ahora lo que voy a hacer es hacer el libro de hechizos fortuitos vamos a mirar las reliquias mirad este tiene una reliquia que dice tras el golpeado elimina 20 puntos de energía de un enemigo aleatorio o sea que si le golpeo caca este igual si le golpeo me quita energía y este no pasa nada si le golpeo por lo cual con este ataque golpeamos al hackster lo pongo en por uno para que se vea bien que es justo lo que decía antes la vida se la quitamos a todos vamos a activar las reliquias porque solamente hemos golpeado al ratón así que los otros me libro de que se active la máscara y las cosas estas a su vez he conseguido por aquí mira he metido el rasgo no se puede eliminar de efecto positivo por aquí 100% de daño espejo y por aquí esquiva área vaya tela los efectos positivos que mete a la vez que hemos metido combustión a un enemigo lo hemos parado por aquí hemos metido más cosas congelación altimedio es que me parece muy bueno y en fin ya en esta situación no hacemos grandes desvanecimientos recordar que este ataque quita todo o sea quitaría el congelar quitaría el sangrado quita todo y quitaría los efectos positivos de los nuestros por lo cual cuidado de no hacer grandes desvanecimientos así porque sí de hecho ese ataque si vais a poner a ser el zar en defensa yo casi que se lo quitaría porque no sé hasta qué punto la IA lo controla bien así que por aquí metería el rescuvenecimiento para quitar vida al rival no tenemos puestas runas de fuerza pero entre el bonus de nivel y que es un grupal de 50 mete bastante y volvemos ahora a tener todas las habilidades disponibles así que también por eso he recomendado que os pongáis algún control de soporte tipo y mismo que tenga posesión para que cuando se les hargaste su turno en hacer rejuvenecimiento que tu control los pare o cualquier cosa del estilo y por aquí puedo hacerte saludos y te bendigo la precisión no me vale para nada pero por recargar un poquito de energía aunque igual tenía que haber recargado porque ahora mismo no va a tener nada pero bueno metemos más los regalos para todo mira ralentización que no ha servido para nada porque los turnos ni se han movido y pues bueno aquí lo que yo haría bueno ya para que veáis también lo que os dije antes si hacemos gran desvanecimiento le quitamos todo el enemigo o sea lo limpiamos le hemos hecho un favor y nosotros hemos perdido todos los efectos positivos así que por eso digo cuidado con lo que hacéis de hecho ese ataque quitaría incluso el status caster que tenemos si no me equivoco el de inmune a recuperaciones activadas así que es un ataque que hay que tener cuidado al utilizarlo pero bueno por aquí utilizamos pergaminos del gran maestro le activamos los cooldowns y ya podemos tranquilamente matarlo aunque no tengo no tengo energía en la mayoría de mis monstruos voy a recargar con todos y mira nos ha salido 3 deseos pues perfecto para terminar viendo todos los ataques 3 deseos como habíamos dicho antes bueno elimina efectos positivos negativos nos da 100% de vida en fin un montón de cosas básicamente casi que resetea la batalla a cero deja el equipo limpio limpio con toda la vida con toda la energía mira nos ha puesto una maldición el coputa vale pues nada hacemos un rip faraday y con esto terminamos el último combate del día en fin creo que review bastante completa de sherezar no sé si con esto ya algunos si estaba un poco en duda de si conseguirlo o no conseguirlo se le han resuelto las dudas mi opinión como siempre con el tema warmaster es que miréis vídeos ataques de todos y cada uno de los que hay por si no sabéis exactamente cual conseguir y veis un poco cual os viene mejor porque sherezar está muy bien pero también es muy fuerte talasa y también es muy fuerte elvira y también es muy fuerte necromancer y en fin hay muchos warmasters fuertes para mi sherezar lo que me gusta es que es bastante flexible le puedes poner velocidad individual velocidad grupal una runa de fuerza te sirve un poco de todo como atacante evidentemente no lo puedes comparar con un atacante super mega competitivo no tiene individuales pero el daño que tiene es decente y si no tienes otra cosa dungeon master seguro que no lo puedes utilizar de atacante pero sherezar pues mira da el pego si en algún momento estás en un aprieto en una composición rara toca a lo mejor el elemento magia 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 y dices hostia que no tengo atacante de magia pues sherezar te sirve así que para cosas de ese estilo viene bastante bien dicho esto pues ya lo único que queda pendiente es subirlo a nivel 130 que será bastante más adelante posiblemente tarde unos meses en tenerlo al 130 porque tengo que seguir consiguiendo orbes y ponerle runas X que una vez que me llegue el premio este de la bendición de sherezar pues ya le pongo runas X y seguramente lo utilice de control aunque todavía no lo tengo muy claro de todas formas como el cambiar habilidades ahora mismo es gratis me viene muy bien porque según el combate que vaya a hacer si me enfrento a un timereon pongo una cosa si me enfrento a un shiron pongo otra y según lo que me enfrente pues pongo un tipo de ataque u otro porque sé como le puedo hacer counter al rival así que bueno por cierto en reliquias no he comentado nada pero bueno no hay ninguna reliquia especial si hubiera alguna que recuperar energía le viene muy bien pero eso es la pócima exclusiva que le han dado a sherezar le tengo puesto pócima duriel por si muere que reviva creo que es de lo mejorcillo que le podéis poner si no alguna pócima que cure y en cuanto a trampa yo pondría una trampa de sacrificio por si acaso el enemigo te ataca que al menos le quites puntos de energía y puedas retomar la pelea porque en el momento que sherezar ataca una vez es muy difícil que dejes de controlar al enemigo al fin y al cabo tienes cooldown reset tienes mucho control recuperaciones activadas tienes un montón de cosas para dar por culo así que dicho esto espero que os haya gustado la review de sherezar y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!